... Cuando la familia de Loyola estaban celebrando su 100 aniversario, pues vino de visita la ciudad de Nuevo León, el Gordo de Molina, el hombre que ustedes conocen a través del programa de televisión El Gordo y la Flaca. El Gordo de Molina estuvo en Loyola y también compartió tiempo con nuestro célebre abogado Juan Resma, que aprovechó la oportunidad para entrevistarlo. Y esto fue lo que pudo sacar al Gordo de Molina, que le gusta comer lo mejor de lo mejor. Aquí está. Soy el abogado Juan Redman. En este programa tenemos un visitante muy especial. Tengo el privilegio de introducirles a todos a el gran y famoso Raúl de Molina, o como ustedes lo conocen, El Gordo del programa, conocidísima El Gordo y la Flaca. Bienvenidos a nuestro programa. Platícanos, platícanos de su visita a mi ciudad queridísima Nuevo Alianz. Platícanos de su visita y qué reacción ha tenido usted. Yo entiendo que usted ha visitado aquí antes, ¿no? Platícanos. John, mira, vine con mi esposa que fue a la Universidad de Loyola y Tulane y estaban celebrando los 100 años de la universidad. He venido con ellas anteriormente aquí a Nuevo Alianz. La verdad que lo hemos pasado muy bien, especialmente yo que estoy gordo, de comer, porque aquí se come muy rico. Y la comida es muy rica. Aparte de rica, ese es como heavy. Es el único problema que tiene. Entonces, después uno no puede dormir bien. No, y también que aquí en las calles, en Bourbon Street y todos los lugares donde hemos ido, me tropiezo con latinos por todos lados. Bueno, Loyola, yo también fui a Loyola y fui allí por la escuela de universidad y también de escuela de derechos. Pero usted tiene toda razón. Qué rica la comida, los restaurantes y todo. ¿Qué le parece? ¿Has ido a varios restaurantes esta vez? Sí, he estado en varios restaurantes. Ya anoche estuvimos en Commander's Palace. Estuvimos el día anterior en Bayona. Hemos estado en casi todos los restaurantes y en otros viajes también aquí a Nuevo Alianz. Y ¿sabes lo bonito de todo esto? Que muchos de estos restaurantes, la gente que trabaja en la cocina y también sirviéndote, son latinos. Es un parte de nuestro gumbo, como lo decimos, que hace parte de nuestra comunidad, que nos hace una comunidad tan lindo. Y la gente tan lindo aquí también. Yo pienso que Nuevo Alianz es la mejor ciudad de todos los Estados Unidos. Y yo he notado que en su cita web usted habla de restaurantes y de cocinas y de comida. Sí, hablo. El show muy bien es de parándulas, es de artistas, que lo hago todos los días por Univision, el Gordo y la Flaca. Lo llevamos haciendo hace como 14 años. Yo llevo trabajando en televisión hace 21 años. Pero también tengo un pequeño website adentro de univision.com que hablo de comidas y de restaurantes. Y entonces voy y pongo, el jueves que viene voy a poner lo que hice aquí en Nuevo Alianz ahora. Excelente. ¿Y la dirección? Es univision.com al gusto del gordo. Ese es el del website este mío que hago. ¿Qué comiste para que la gente mirando esto, para darles algo sabroso a pensar? Bueno, he comido de todo, desde el cangrejo de Nuevo Alianz, que es riquísimo. Hemos comido en Bayona, bueno, en Bayona no comí pescado, comimos todos los dulces. Ayer, lo que más me ha gustado hasta ahora de todo lo que he comido es en Commander's Palace. Un soufflé, que era un bread pudding soufflé. Un pudín de pan, pero tipo soufflé. Que me comí, esa era la parte, porque a mí me gustan los dulces, por eso estoy gordo. Entonces, bueno, tú no estás tan gordo, tú eres alto. Pero eso es lo que más me ha gustado de todo lo que hemos comido hasta ahora. En otras ocasiones que hemos estado aquí, también hemos estado en el restaurante del Windsor Court, que es muy bueno también. He hecho cosas con Emeralds allá en Miami, en el South Beach Wine and Food Festival, cuando he estado allá. Y cada vez que yo viajo alrededor de Estados Unidos, me encanta ir a los restaurantes a comer. Bien, bueno. Y para la gente que suene aquí, pero piensa en ir a visitar a México, unos comidas o restaurantes que realmente te gustan. Mira, he estado en México en tres, desde que comenzó el año, he estado en tres diferentes ocasiones en la Ciudad de México y viajo allá muy frecuentemente. México, yo diría que es la ciudad mejor de toda América Latina cuando se trata de vida nocturna, de restaurantes. Y mucha gente no sabe esto. Mucha gente no sabe todo lo que tiene México para ofrecerse. Los museos son de los mejores que tienen en toda América Latina. Los restaurantes, las obras de teatro, como en Broadway, pero en Española y en México, obviamente. Es una ciudad que tiene tanto que ofrecer que es increíble. Para mí, uno de los mejores restaurantes que he estado últimamente se llama Dulce Patria en el área de Polanco, que es la verdad, la comida mexicana interpretada de una manera moderna, tipito, yo diría el Ferran Adria del Bulli de España, que es el chef más conocido del mundo. Esta mujer que tiene Dulce Patria en México, me parece que la comida es excepcional. A la altura de que si estuviera en Nueva York, tuviera dos estrellas de Michelin. Excelente. ¿Y qué nos cuentas de su show? ¿Qué nos dices? El Gord y la Flaca lo llevamos haciendo, Lili, Estefan y yo, ya por 14 años. Feliz haciendo el show y aparte hago otras cosas en televisión también. Y entrevistamos artistas como Shakira, Enrique Iglesias, hablamos de Jennifer Lopez y Mark Anthony, hemos entrevistado a Mark Anthony. Todos los artistas que son conocidos en el mercado latino, Talía la entrevistamos antes, Paulina Rubio, que se está divorciando ahora. Todos estos artistas que son conocidos en el mercado hispano. El mercado hispano, yo diría un 80% de los artistas que uno habla de ellos son mexicanos. Porque las novelas que tú ves en la televisión son mexicanas y México es como el Hollywood latino. Entonces, la mayoría de los artistas que hablamos son los grandes artistas mexicanos. ¡Gracias!